Visión Laboral con Javier Cerón Sigue latente que estalle la huelga en la industria de la radio y la televisión Una vez que los sindicatos de la industria de la radio y la televisión como es el Citatir que comanda Patricio Flores y el Estir de Ricardo Acedo Samaniego que representan a más de 40 mil trabajadores a nivel nacional de este sector pues no han llegado a un arreglo con las empresas respectivas debido a que las autoridades laborales, principalmente las que estallan trabajo y previsión social pues como no han convocado en tiempo y forma y por lo tanto se esperan que el jaloneo en las próximas horas se dé en todo lo alto, una vez que vence el plazo a las 12 de la noche y que podría estallar por primera vez una huelga en esta industria sin embargo hay la confianza en las dirigencias de que las empresas cedan y por lo pronto el emplazamiento es por un incremento salarial del 10% de toda la revisión contractual así es que estaremos muy pendientes de que es lo que sucede en la industria de la radio y la televisión por otra parte, pues miles de trabajadores y campesinos ya se dieron cita en esta ciudad de México para realizar la marcha que partirá del ángel de la independencia hacia el Zócalo Capitalino y en él participan organizaciones de los llamados independientes como es la Unión Nacional de Trabajadores que comanda Francisco Hernández Juárez y Agustín Rodríguez del Este Unán y Francisco Hernández Juárez quien es el líder del sindicato de telefonistas es decir, de la empresa que es propiedad del hombre más rico de México como es Carlos Eslín así es que participan en una marcha de protesta en contra del gasolinazo y todos van por ese mismo tenor además de que se han sumado miles de trabajadores de organizaciones campesinas de diversos estados del país la demanda principal es que se frene el gasolinazo y de que la Secretaría de Hacienda baje el impuesto especial sobre producción y servicios veremos cuál es el resultado este es el reporte laboral y bueno, para ustedes Javier Ferón Espinosa muy buenas tardes